Me voy muy lejos, donde no pueda regresar Y un mal recuerdo, de ti me voy a llevar El pecho herido, clavado por un puñal Ya mi esperanza, se acaba de terminar Tu mundo ingrato, me acaban de traicionar Pues la que quiero, con otro se va a casar Borrar su amor Pues nunca aprendí a olvidar Y a mi esperanza, se acaba de terminar ¡Termina otra! ¡Vamos! No creas que no me acuerdo, cuando estuviste conmigo Diciendo que me querías, que yo era tu delirio Tal vez estabas delirando, o aún lo sigues pensando Porque lo que prometiste, aquí lo sigo esperando Una noche de mi vida, te encontré por mi camino Y no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino, el que quiso vernos juntos O fue la casualidad Lo que sí quiero decirte es que te quiero con el alma Que te adoro hasta la muerte Que si tú me abandonaron Culparía yo al destino, o la cruel fatalidad ¡Ahí mismo! Oye mujeres, por favor comprende No seas ingrata, no seas así Que no comprenderme haces mucho daño Con tu cruel desprecio me haces infeliz Yo en lo que quiero, tú no me ofendieras Este amor tan grande que siento por ti Deja ese orgullo que no ganas nada Hazme un poco caso y yo te haré feliz Tranquilo ¡Cans Czyli! ¡Cansado! ¡Cansado! ¡Claro que sí! ¡Teilo me haces bonito ser! ¡Cansado! 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 Tampoco?